Vamos a, pues yo creo que vamos a empezar, ya somos varios y pues ya si se van conectando, que se conecten, aunque luego me distrae demasiado, pero los que puedan, prendan su cámara, por favor, hoy solo tienen permiso, Bren, y los que no pueden prenderla, pero no sé quiénes son los que no pueden de aquí, no me acuerdo. Ah, Jime, Jime creo que no puede, David, tú si puedes, Diana Benítez, no sé, no, no te preocupes, Jime, este, no me acuerdo bien, no puede, Darien, tú si la aprendes, David también, Maite, pues también, pero no me deja verla nunca, y Naomi también, pero siempre veo su techo, bueno, ya los que la prendieron, qué bueno, según yo ya no les iba a rogar nunca, pero siempre les ando diciendo, ¿verdad? ¿Ya se ve? Sí, maestra. ¿Empecé a grabar? Ya, ya. Ok. Diana Benítez, si necesitas salirte de la clase, no hay problema. No sé cuál sea la situación, pero atiende mejor lo de en casa, ¿va? Ya después ves el video o algo. No te preocupes por la clase o por prender tu cámara o por lo que sea, ¿va? Y, pues ya. Ay, no se hace grandote. ¿Ya la ven ustedes en pantalla completa? ¿No? No. ¿No? ¿Ya? Sí, ya, ahora sí, ya. Bueno, ya les había dicho yo que esta semana íbamos a empezar ya con la ley de Coulomb. Un tema fácil, considero, pero pues que ya involucra, ya es nuestro primer tema para el proyecto, ¿vale? Entonces, sí, está sencillo, quiero ver si con ustedes avanzo hasta los dos problemas que coloqué hoy. Con mi grupo anterior les di oportunidad de realizar ellos el problema, pero salió conflictivo porque aparte yo cometí un error en los números. Entonces, los confundía algunos, unos no me contestaban, preguntaba si había dudas, si lo podían hacer. O sea, fue una clase medio conflictiva al final y espero que aquí se pueda resolver para poder, o sea, para que los demás grupos la vean y se aclare todo, ¿va? Porque sí fue un poco conflictivo al final y por el tiempo ya no lo resolvimos bien, o sea, todo nos pasó al final, final. Y pues yo espero que aquí lo hagamos súper bien, entonces vamos a tratar de avanzar. Igual, insisto, si no les da chance de hacer el apunte ahorita, yo les subo las diapositivas, pero presten atención, ¿va? Es más, si pueden, anoten con lápiz nada más lo que yo les vaya diciendo para poder resolver los problemas. Y ya después hacen el limpio su apunte. Antes de comenzar con la ley de Coulomb, vamos a ver la clasificación de los materiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque tenemos este como semitema teórico antes de empezar y ya para poder entender todo, ¿va? Entonces, clasificación de los materiales. Tenemos que cualquier medio o material nos va a permitir o no, es decir, puede que nos permita o que no nos permita los movimientos de las cargas eléctricas. En este caso, vamos a ver el ejemplo de que nos permita, digamos que este medio o material del que yo estoy hablando nos permite el movimiento de cargas eléctricas, es decir, de los electrones. Y nos va a permitir este movimiento en respuesta a una fuerza eléctrica, es decir, que a cierto material yo le coloco una fuerza eléctrica y me da como resultado el movimiento de las cargas eléctricas. Es decir, que este material al que yo le voy a agregar la fuerza eléctrica es un conductor, que es un material conductor, son los que se pueden electrizar en toda su superficie debido a que los electrones se mueven libremente, como por ejemplo el metal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo agrego una fuerza eléctrica a un metal, se va a electrizar por completo y me va a permitir saber que es un conductor de calor, ¿por qué? Porque el calor se fue como a todo, digamos que si tú lo agregas, mande. Se está cortando. ¿Sí, demasiado? ¿Los demás también? Sí, maestra. Hay a quien no y a quien sí. Sí, todas, todos. A mí me va bien. Pero de pronto se como que se traba, ve cuando empiezo a hablar y así como que se corta. Buenos días. Buenos días, Darien. Pero es que entonces ya no entendí, como dos o tres personitas me dijeron que no se corta y con otros sí, entonces. Ustedes me dicen, o vuelvo a iniciar, o vamos bien, o no me entienden, o qué pasó. Es que está leyendo, bueno, explicando bien y ya de repente se traba tantito y otra vez regresa y otra vez se traba y luego regresa. A mí no se me ha trabado nada, ¿eh? Es que ese es el problema, no sé con quién sí y con quién no y qué hago. Pero bueno. Pues proseguir. ¿Hasta dónde me entienden? Sí, yo obviamente voy a proseguir con la clase, pero sí díganme cuando pase para que, como ahorita, pues para que yo no avance como si nada y no sirva de mucho, ¿va? Entonces, ¿vamos bien con qué es un material conductor de calor? O bueno, ¿un material conductor? ¿No? Sí. Sí. Sí, ¿qué? Si no, si se traba, sí. ¿Superamos esta diapositiva o la explicamos? ¿Se superó? Continúe. No, por eso. ¿Le explicamos o se superó, por favor? Pónganse de acuerdo. Las dos cosas. ¿Le soy sincera? Ay, bueno. No sé qué hacer. Me ponen en conflicto. Continúe. ¿Cómo me agarras? Pero. Continúe. Es que ya no sé desde dónde continuar, pero bueno, ahí va. Tenemos la clasificación de los materiales. Es que no sé si en qué momento se va a trabar o si no me van a decir qué onda. Vean, por ejemplo, ahorita sí ya creo que ya se trabó y ya regresé, ¿cierto? No. ¿No se trabó? No. Es que ustedes sí se quedan como suspendidos todos y me espanté y dije, ay, otra vez. Bueno, vamos a persignarnos. Esperemos que de aquí en adelante ya no se trabe. Esta clase tiene que quedar, por favor. Todavía tengo una oportunidad más con el siguiente grupo, pero por favor. Por favor. ¿Cuál sin miedo a trabar? Supositor es el primero que me dice, a mí se trabó, se trabó. Así me va a dar miedo trabarme todo el tiempo, Fer. Pero bueno, voy. Entonces, tenemos así rápido. Los materiales conductores son los que pueden electrizarse en toda su superficie. Debido a que los electrones se mueven libremente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el metal es un ejemplo que yo les colocaba. Si tú electrizas una parte del metal, toda la superficie del metal va a estar con esa corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque es un conductor de calor, lo que hace que todo el material tenga esa misma conducción que se dio al inicio. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de estos materiales, tenemos un flujo de partículas cargadas. Que es decir, las partículas a las que ya se les agregó la carga eléctrica. Exactamente, a eso voy. A esas partículas ya se les agregó la corriente eléctrica. Ahora, estas partículas van en la misma dirección que un conductor, pero chocan con los átomos. Por lo tanto, este choque, digamos, se da como pérdida de energía. Y esta pérdida de energía se manifiesta en forma de calor. ¿De acuerdo? Es por eso yo lo que les decía. Es un conductor de calor. ¿Por qué? Porque se hace una carga eléctrica, luego esa carga eléctrica se conduce por todo el material, pero choca con los átomos del material y entonces se forma el calor. ¿De acuerdo? Ahora, una medida de oposición, ¿qué quiere decir oposición? Como rechazo o negación, que presentan las partículas cargadas al moverse libremente, hace cuenta que las partículas ya están cargadas con la corriente eléctrica y están por todo el material libremente, moviéndose de un lado a otro en una dirección. Pero hay algo que detiene esa libertad con la que se están moviendo y es lo que se conoce como resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se opone a que sigan en movimiento esas partículas. Entonces lo vamos a llamar resistencia eléctrica. Ahora bien, tenemos como aislantes los materiales que no permiten que las partículas cargadas se muevan hacia otra región del material a una fuerza eléctrica. Por ejemplo, hagan de cuenta que el vidrio, por ejemplo, el vidrio es un material aislante. Entonces, si yo coloco una carga eléctrica al vidrio, no va a pasar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un material aislante. Entonces no va a permitir que yo obtenga esa carga eléctrica en el vidrio. Ahora bien, también existe otro tipo de materiales cuyas propiedades son intermedias. ¿Qué quiere decir? Que pues como que sí, como que no, entre los conductores y los aislantes y son llamados semiconductores. Para entender un poquito mejor, tenemos como ciertos ejemplos. De acuerdo a los foquitos que tengo aquí, los conductores son los que tienen mayor intensidad. Los semiconductores tienen muy poca intensidad porque, insisto, sí dejan pasar, pero muy poco, en cantidades menos, etc. Y los aisladores, nada, completamente nulo. Por lo tanto, pues mi foco no tiene electricidad. ¿Por qué? Porque eso no pasó. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de estos materiales. De los aislantes, aisladores o malos conductores, son la losa, el agua, el vidrio o las gomas. Semiconductores son normalmente químicos que encontramos en la tabla periódica, como silicio, germán y oxígeno, azufre, etc. Y los conductores, como ejemplo, tenemos metal, aluminio, oro y cobre. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ninguno. Va. Ahora sí, vamos con lo de la ley de Coulomb. ¿Qué nos indica la ley de Coulomb? Tenemos que en 1748, Charles Coulomb inventó o experimentó el péndulo de torsión. ¿Para qué le iba a servir el péndulo de torsión? Para investigar las propiedades de la fuerza con que se atraen o se repelen las cargas eléctricas. ¿Cuáles son las dos leyes que yo les dije? ¿Cuál es la ley de atracción y cuál es la ley de repulsión de las cargas? ¿Se acuerdan? ¿O tienen? Era carga, cargas diferentes se atraen. Ajá. Cargas iguales se repelen. Exactamente. Entonces, positivo con negativo se van a atraer y positivo con positivo o negativo con negativo se repelen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, se va a dividir entre la distancia al cuadrado. Matemáticamente es como la fórmula que yo tengo aquí a la derecha. La fuerza va a ser igual a K, que es una constante. Ahorita vamos a explicar esto, pero vamos a centrarnos en lo que nos dice la ley, que es la carga 1 con la carga 2 se multiplican y esto va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. En este caso, mi distancia va a ser R y se va a elevar al cuadrado. Me dice que es inversamente proporcional, lo cual significa que va a haber una división en matemáticas. ¿Va? Entonces, viéndolo como ya más desglosado, tenemos F, que es nuestra fuerza y sabemos que se mide en newtons. K es nuestra constante, pero ahorita lo explicamos al final. Q1 y Q2 van a ser nuestras cargas, siempre se van a medir en coulombs. Y R, nuestra distancia entre las partículas, que siempre tiene que estar en metros para poder coincidir con las demás unidades de medida. Si yo les doy la distancia en centímetros, obviamente me la tienen que pasar a metros. Y no creo, va a ser imposible que yo se los coloquen en los problemas, pero si encuentran algún problema sobre la ley de coulombs, que es en kilómetros, obviamente también lo tienen que pasar a metros. ¿De acuerdo? Ahora sí, la constante de proporcionalidad. Esta constante, que se indica con la letra K, va a tener un valor precisamente constante. ¿Qué quiere decir? Que no va a cambiar. Su valor siempre va a ser 9 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que nosotros manejamos el valor de la gravedad igual? Que no se mueve, su valor siempre es 9.8. ¿Su silencio significa que sí lo entienden? Algo así. ¿Sí? ¿Isaac? ¿Carlos? ¿Sí o no? Bueno, entonces, esa K solamente va a simbolizar la constante de proporcionalidad, pero en el vacío. ¿Qué quiere decir en el vacío? Tendrían que estar en una cámara o en un espacio en donde no exista ni siquiera el aire. ¿De acuerdo? En donde solamente estén esas cargas eléctricas. Por eso es que yo puse esta notita. La ley de Coulomb se cumple cuando las cargas se encuentran en el vacío. Pues si el medio es el aire, aceite, agua, vidrio, etcétera, la fuerza electrostática se reduce considerablemente. Es decir, que ya no estaríamos midiendo la fuerza exacta de las dos cargas. ¿De acuerdo? Solamente estaríamos midiendo, sí, la fuerza, pero ya con un medio de por... O sea, ya con algo de por medio. Ya está el aire, ya están las partículas del aceite, ya están las partículas del agua, etcétera, etcétera. Y ya no va a ser igual. Entonces, el valor que nosotros vamos a utilizar en la mayoría de los problemas, quédense con que va a ser 9 por 10 a la 9. Siempre nuestra constante de proporcionalidad, aunque tu problema no te lo dé, tú ya sabes que va a equivaler a 9 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Consti. Ahora, tenemos también los prefijos utilizados para las cargas. ¿Qué significa esto? Que los coulombs tienen diferentes variantes. Entonces, las cargas eléctricas... Aquí están. Estas, yo se las puedo dar en coulombs directamente y ya no tienen que moverle nada. O se las puedo dar en milicoulombs, microcoulombs o nanocoulombs. Y su valor siempre... Bueno, se van a denotar 1MC, es milicoulombs, 1 con el símbolo de micro, va a simbolizar el microcoulombs, y la N con la C nanocoulombs. Sus valores es 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 6, y 1 por 10 a la menos 9. Ahora, como ejemplo, esta diapositiva no la tenía yo preparada, pero la utilicé para explicar esto. Y, de todas formas, me va a servir con ustedes. Entonces, yo les menciono. Yo les pido en el problema 3 microcoulombs. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es colocar el 3, que yo ya les estoy diciendo, y agregar el valor que yo les doy acá. Por ejemplo, me voy a los microcoulombs y veo que vale 1 por 10 a la 6. Entonces, yo en vez de poner 1 por 10 a la 6, yo solamente voy a colocar 3 y le agrego el valor, el chiquito, el por 10 a la 6, a la menos 6, perdón. Y si les pido nanocoulombs, igual 6 nanocoulombs, ah, bueno, es igual a 6, y voy a ver cuál es el valor de los nano, y son por 10 a la menos 9. Entonces, pongo 6 por 10 a la menos 9. ¿Entendido? Si yo les pido, por ejemplo, 12 microcoulombs, ¿cuál sería su valor? 12 por 10 a la menos 6. Millicoulombs. 12 por 10 a la menos 3. A la menos 3. Pero igual, insisto, si yo les pido 4, ah, pues 4 por 10 a la, y ya dependiendo si les pido mili, micro o nano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sarai, Naomi, David. Sí. ¿Seguras? Sí, profe. ¿Todos? Sí. Bueno, seguimos. Ahora bien, la relación que existe entre la fuerza en el vacío y otro medio, como ya lo mencioné, puede que exista el aire, puede que exista agua, etcétera, se conoce como permitividad relativa o coeficiente dieeléctrico, la cual se expresa matemáticamente con esta fórmula. ¿De acuerdo? En donde tenemos la fuerza del vacío, la fuerza del medio y nuestra permitividad relativa del medio. Únicamente vamos a medir la fuerza del vacío y la fuerza del medio en newtons, mientras que la permitividad relativa no va a tener una medida. ¿De acuerdo? Es adimensional. Es decir, que no tiene medida. En caso de que veamos problemas, bueno, sí lo veremos, pero no hoy, el día miércoles vamos a utilizar esta tablita, mientras ustedes ya deben de tenerla en su libreta para ese día, en donde vamos a ver cuál es la permitividad relativa de diferentes materiales, como el vacío, aire, vidrio, mica, el PVC y el teflón. Entonces, dentro de nuestros problemitas vamos a encontrar tal vez alguno de estos materiales y entonces nosotros en vez de calcularlo vamos a venir a la tablita y ver cuál es su valor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ninguna. No, no me estoy seguro. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a hacer lo de los problemas. Causó mucho conflicto el hecho de que yo les dijera que lo realizaran ustedes. Entonces vamos paso a paso, pero sí necesito que pongan mucha atención porque el miércoles van a hacer ustedes ejercicio sobre esto y lo van a hacer ustedes. Ya no tanto conmigo. Entonces aprovechen estos problemas para darme todas las dudas que les surjan. ¿Va? Vamos a leerlo. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre las cargas mostradas en la figura? Considera que se encuentran en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita no va a haber nada que las interrumpa. Solamente van a estar las dos cargas y ya. Por lo tanto vamos a utilizar nuestro valor de la constante y listo. Tenemos nuestros datos, fórmula y sustitución. Como dato, nuestra figura me está diciendo que yo tengo aquí dos microcolombs. ¿Sí son micro? Ya dudé de mí misma. Sí. Los otros son mili. Tenemos dos microcolombs. Abajo nuestra otra carga es cuatro microcolombs. Luego tenemos nuestra distancia que son 30 centímetros y tenemos nuestra constante que no va a cambiar nunca. Nueve por diez a la nueve y las unidades. Neutrons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. ¿Va? ¿Cuál es mi fórmula? Bueno, es la única que les di, la que vamos a utilizar hasta ahorita. Después de esto hago mi sustitución. Pero antes de mi sustitución, yo tengo aquí Q1 y Q2 en microcolombs. Pero las necesito en coulombs. ¿Cuál es su valor en coulombs? ¿Lo anotaron? Yo no anoté los nombres. ¿No? ¿Los demás? ¿Alguien? Bueno, vamos a ponerla. Ahí está. Si yo tengo dos y cuatro microcolombs, ¿cuál es su valor? Se supone que lo habían entendido. Aquí se los expliqué y no había duda. Yo les estoy pidiendo cuatro microcolombs. ¿Cuál es su valor? Cuatro por diez a la menos seis. Ah, les cuesta mucho. Es que no le escucho, muestra. ¿Tienen dudas? Los demás, los que no me contestaron, es porque no querían contestar o porque tienen duda y no saben de qué les estoy hablando. Pero, o sea, ¿lo ponemos así o ya ponemos el resultado como tal? No, ya colocamos el tres por diez a la menos seis. Observen. Ahí está. Así. Por ejemplo, ya en mi sustitución, yo coloco el valor de K, que es nueve por diez a la nueve con mis unidades, y luego la división. Q1 es dos microcolombs, pero yo lo quiero en coulombs, entonces lo voy a convertir. Es como un mini truco para no convertir. Pero si no lo entienden de esta manera, entonces les enseño cómo es la conversión para que les dé el resultado. Esto solamente es decir, bueno, micro equivale a por diez a la menos seis, entonces coloco dos y le agrego el valor del micro, por diez a la menos seis. Luego tengo cuatro microcolombs, bueno, cuatro por diez a la menos seis. entre treinta centímetros. Treinta centímetros lo convierto a metros y me queda cero punto tres al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso en la calculadora me sale así. Un favor, inténtenlo hacer en la calculadora todo, todo directo, sin hacer ninguna otra operación. Solo coloquen nueve por diez a la nueve, por dos por diez a la menos seis. Así. Se los voy a ir enseñando y ustedes lo tienen que ir poniendo. Entonces, vamos nueve por diez a la nueve, paréntesis, dos por diez a la menos seis, y luego colocamos otra vez paréntesis, y cuatro por diez a la menos seis. Todo esto entre cero punto tres al cuadrado. Y me dicen si les da el resultado. Tiene que quedar cero punto ocho. Si tienen duda en cómo ponerlo todo directo en la calcul, digan, ¿qué pasó, Isaac? O ¿quién me habló? No, sí salió, profe. ¿Sí te salió, David? Sí. ¿Alguien más? ¿Ya lo intentaron? Yo, sí salió, maestra. Sí. Seguros. Los demás, ¿hablen ahora o callen para siempre hasta el examen? Nicole. Yo, maestra, en la calculadora que le mencioné. ¿Fati? De Panacal, no, Panacal, no sé qué. Pananecal. Panacal. Ok, vamos a intentarlo ahí porque no lo hice, lo hice solo en la de mi celular. Es que anoche estaba experimentando, y ahí, es que, bueno, me di cuenta que la del celular no sirve perfectamente, pero yo no sabía utilizarla bien. Vamos a Panacal. Ahí no lo he intentado. ¿Alguien más utiliza Panacal que ya lo haya hecho? ¿Nadie de aquí utiliza Panacal? Yo ya lo hice y me sale 0.24. ¿Quién? Yo, Jenny. Sí, ese era el resultado que yo había colocado anteriormente, pero recuerda que el 0.3 lo tenemos que elevar al cuadrado. Por eso tal vez te salió ese resultado. Fati, vamos a hacerlo. 9 por 10 a la 9. Por. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es que aquí en Panacal va a estar más difícil. ¿Sabes qué, Fati? En Panacal no lo vamos a hacer así. En Panacal sigue estos pasos. Por ejemplo, vamos a hacer el desglose. Entonces, tú en Panacal tienes que colocar 2 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6. Primero. Haz esa multiplicación. Maestra, yo no lo puedo llevar al cuadrado de mi calculadora. ¿Le puedo poner 0.3 por 0.3? Ajá. Maestra, yo lo hice directo y sí me sale el resultado. Nada más era de agregar el 0.3 al cuadrado. ¿Quién? ¿Jenny? Pero ya te salió. Sí, ahorita sí quiere enviar. ¿En dónde lo utilizas? En Panacal. ¿Me puedes enviar la captura, por favor? Para ver si lo pueden hacer directo. Porque sería más fácil. De todas formas, yo les puse aquí el desglose. Miren. Si yo multiplico primero 2 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, me queda 8 por 10 a la menos 12. Luego, lo divido entre 0.09, porque eso es el resultado de 0.3 al cuadrado. Ya que ya está todo esto, me da como resultado este numerote. El de 8.88888889 por 10 a la menos 11 y lo multiplico por 9 por 10 a la 9. Son muchos números, son más pasos, pero te da el resultado. Y es un poquito más seguro. Ahora bien, por eso les decía, si ustedes pueden hacerlo directo, o sea, desde aquí, poner todo esto en la calculadora y les arroja el resultado adelante. Para mí está mejor. Ok, excelentemente. Sí, así Jenny. Entonces, déjala reenvió al grupo para que la vea a Fati. Puedes revisar la captura que mandamos ahorita al grupo Fátima y los demás que utilizan Panical también, por favor. De esa manera, les dé el resultado completo. Y si se dan cuenta, son todos los pasos que dice mi operación. La multiplicación, después tenemos la división y después tenemos otra multiplicación al final. Y listo. ¿Sí? Todavía no llega a nuestra muestra. Ay, no. Perdón. Ustedes son yo, no. Ya la mandó Jenny. Ay, la mandé a otro grupo, perdónenme. Le piqué mal. Sí. Pero y la mandó Jenny. ¿Ya la vieron? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Hay duda? No. ¿Todo bien? George, Nicole, Jenny. Bueno, Jenny ya le salió el resultado. Este, Dulce, Víctor Hugo. No veo sus señales de vida. Isaac, Sarai, Alexis, Carlos. Sí, pues, todo bien. Sí, ya llegó. Ya llegó. Sí, Naomi, Sara. Elizabeth, Samantha, Diana, Fer. Nancy, Brent, Jime, Darín. Ay, me faltan muchos. Yaret, Carla, Yuli, Aquetzali. Y Valeria. Conste. Vamos por el segundo. Determina qué distancia se deben poner dos cargas iguales de 7 por 10 a la menos 3 coulombs para que la fuerza de repulsión sea de 4.4 newtons. Entonces, si se dan cuenta que ya no me está pidiendo la fuerza, ya me la está dando. Me está pidiendo la distancia. Entonces, nuestra fórmula ya no nos va a ayudar mucho. La distancia, perdón, las cargas me dice que son iguales. Cada una tiene 7 por 10 a la menos 3 y 7 por 10 a la menos 3. Entonces, yo tengo mi fórmula y voy a hacer los espejes. Así que aquí es donde ustedes me van a ayudar. Necesito probar qué tanto están actualizados y se acuerdan de esto de los espejes. ¿Cómo quedaría mi fórmula? Vamos a hacerlo paso a paso. Si aquí me está multiplicando, es bueno. Yo quiero despejar la R. Y está dividiendo. ¿Cómo la paso al otro lado? Multiplicando. Entonces, me estaría multiplicando R al cuadrado por F igual a todo lo demás multiplicado. ¿Vamos bien? Ayúdenme. ¿Qué paso sigue? Acuérdense que lo que quiero dejar solita es la R. ¿Qué sigue? ¿Qué me está estorbando ahí con la R? ¿La fuerza se pasa a dividir? La fuerza pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Pero sigue estorbándome algo con la R. ¿Qué me estorba? El cuadrado. El cuadrado. ¿Y cuál es la operación contraria del cuadrado? ¿No se acuerdan? La raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿cómo me queda mi fórmula? Si yo quito el cuadrado y lo paso como raíz cuadrada. Solamente es colocar la casita, ¿cierto? No se conflictúe en la vida. Vamos a eliminar el cuadrado y hacemos la casita de la raíz cuadrada para todo lo que ya tenemos de este lado. Entonces, mi fórmula quedaría R igual a raíz cuadrada de K por Q1 por Q2 entre la fuerza. ¿De acuerdo? Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para los problemas donde nos pidan encontrar la distancia. ¿Dudas? No. No, maestra. Bueno, pues entonces, antes de colocarles la sustitución, hasta ahí se va a quedar. Y ustedes, como tarea, porque no voy a revisarlo hasta el miércoles, van a encontrar la respuesta de este problema. ¿Por qué? Porque así el miércoles nosotros ya, ya tengo varios resultados. Veo quién está bien, quién está mal y lo estudiamos en clase. Pero así ya tengo algo en que basarme y no les estoy dando todo yo como de costumbre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Nos faltan tres minutos para que se nos acabe el tiempo. Pero les queda de tarea realizar la sustitución hasta llegar al resultado de este problema. ¿Va? Esto. Pues es un tema muy sencillo, de verdad. Pero de todas formas, el miércoles lo vamos a terminar porque nos falta un ejemplo de problema más. Y está un poco más laborioso. No está difícil tampoco, pero son tres tipos de problemas. Entonces, hoy vimos dos, que es el que ya resolvimos, el que van a resolver ustedes ahorita, que van a terminar, y el que vamos a ver el miércoles. Entonces, terminando eso, lo demás de la clase, el resto de la clase van a ser puros problemas que van a resolver ustedes. Porque necesito que practiquen los problemas en clase, me den sus dudas, y así yo esté segura de darles los problemas para el proyecto. ¿De acuerdo? Pobres de ustedes, si en la clase del miércoles no participan más que en la de ahorita. Quiero escucharlos más. Y si yo no escucho sus dudas, tampoco les voy a estar arreando, ¿eh? Ya, ya no están tan chiquitos. Y les he ayudado un buen. Así que, o se ponen las pilas, o van a salir mal otra vez en el examen. Los que salieron mal. Que déjenme decirles que sigo orgullosísima de este grupo, porque más de la mitad, cerca de la mitad, tuvieron resultados de nueve para arriba en el examen. Así que si bajan eso, me van a perder. Se los prometo. Así que el miércoles quiero más activo este grupo, ¿va? Cuídense, nos vemos. Maestra, ¿vas a una clase? No, sí, sí las subo, nada más que no me presionen. De verdad, luego tengo mil cosas y se me olvida. Voy a tratar de subirla lo más temprano posible. Es más, si puedo ahorita terminando clases, la subo. Y Diana, no te preocupes. Cuando sea así, avísame antes de la clase y no hay problema. Los demás, nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Bye. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.